¡Noches de café! Oscar Cristian es de origen austriaco y ha participado en más de 40 países con sus conciertos, destacando Bélgica, Alemania, Portugal y República Checa y en todos ellos ha logrado un gran éxito. El percusionista que lo acompaña, Gerardo Escobar, ha participado en importartes teatros de la Ciudad de México y ha compartido en escenario con Francisco Rentería y esta noche nuevamente con Oscar Cristian de Austria. Sin más preámbulo, iniciamos Noches de café. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video